Yo llevo la semana especialmente feliz, porque yo me da cuenta que por fin lo que mucha gente pensaba más allá de los gustos futbolísticos se cumple. Y esta gente que la propaganda quisiera mascarar una realidad. Aquí para empezar, vamos camino del triplete al nadaplete. Porque claro, tú estás todo el día viviendo un triplete y como que los demás no osen siquiera quitarnos esa jerarquía de tenemos porque lo vamos a ganar. Porque somos tan buenos, tan buenos, y hay tanta diferencia respecto a los demás que por favor no molestéis. El triplete es nuestro. Pues mira, el triplete se ha ido a hacer garras. Entonces ya, por lo pronto el Barça, como mucho puede aspirar a ganar la Liga, que como la jornada que le metimos el día del Camp Nou. Pero no, pero en ese partido ya lo hicimos. No, no, se lo hicimos. Pero es que le dura. ¿Qué pasa de hoy, Tomás? Yo en tuyo, chef, dije, pero escúchate, pero escúchate, ¿qué viene de ahí? Tanto que hay que utilizar la frase, de ahí viene todo. Mira, el día del Camp Nou ellos dijeron, no pasa nada. Ganó el Atlético. Han ganado un partido más porque nosotros la Liga la tenemos ganada y total, que se conformen con esa victoria. El Barça no levanta cabeza. ¿Por qué ellos perder con el Madrid les desarmó, futbolística y moralmente? No, 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 entonces, escucha, se lanza para el Atleti, que va por delante juntos en la Liga. Segundo paso, el Atlético-Madrid es ahora mismo muy superior futbolística ante el Barça, sí, claro. Y al Madrid. Porque ya le pasa, no, al Madrid no, al Madrid ya podemos en nuestro sitio, porque en Europa se lo hacemos. Entonces, la cuestión es que el Armin, y es la verdad, porque esto, joven Algodón, no engaña. En Europa, el Madrid-Atleti son los mejores equipos de España. Y yo estoy orgulloso que dos equipos españoles estén en las semifinales. Son los dos mejores equipos de España, pero con diferencia. Y el Barça, por sus cosas de la vida, se queda atrás. Messi, fíjate, yo creo que a ver elecciones generales en este país hay que tener que meter al gol 500. Pero claro, pues son tan cojonudos, pues hay que decir que Messi es el mejor del mundo y ya está, se dice. Que sigue siendo un sobrehumano y que es Dios. Pues mira, si nuestro cristiano, que es humano, y nos encanta a los madridistas, se tira dos partidos, no cinco, sin marcar, estamos diciendo que qué le pasa. Pues te lleva cinco. Y todavía no he escuchado, antes del partido de la Barça, decir, ¿qué le pasa a Leo? Pues Leo lleva cinco, están fuera de Europa. Y mientras Javier Cristiano, que están poniendo a parir.